Hay que vivir sin ti, en los salones bonitos de la gran sociedad Se bailaba tomaditos allá por la antigüedad Se bailaba tomaditos allá por la antigüedad Era la polca que enamoraba A tanto joven y a tanta niña que la bailaba Y con las lanzas de las tertulias Lleva mi vida aunque en romance noche de luna Lleva mi vida aunque en romance de la gran sociedad